Aquí comemos tacos, aquí es que nos gusta así como de pasadita, ¿verdad? Comemos tacos, míralos, ahí y los de aquí, ¿verdad? Y aquí es rapidito, unos tacos, porque te lo hacen rápido, el sitio nunca está bien lleno y son bastante buenos y le echan un montón, mira eso, mira para allá, míralo ahí el sitio y es un supermercado y tiene un food truck al frente, tú lo pides en el supermercado y después viene el food truck y te lo dan, mucha gente me imagino que en esta área los conoce, estamos en el Port County, estamos muy interriben, esto es Laigal, oh, ¿verdad? Sí, ay, mira cómo le salió la salsa, suerte que yo le he venido, ya vaya, sí, tienes que darle suavecito, suerte que salió la pica tinta, y ahora vamos a ver más, porque vamos a enseñar a otros sitios más aquí en la Florida, las rojas, ay, 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 esto ha salido un montón también, esta me va a poder a sudar. Pero o sea, tú tienes experiencia, ¿cómo lo dejas? Esta rica también no te quería saber, y bajando. Ajá, ajá. Me gustan los dos, tiene ese estilo cada uno. En esta materia, tú le puedes echar los tomatitos y las cebollitas, a mí me gustan de allá, aquí no tienes esa opción. Y tú que le echas otras cositas más allá también. Pero esta es esa rica más que la pongo allá. Mucho más. Igual trabe en él. Te la pusiste ahí. ¿Aquí? Para que te vean. Este me puso a sudar. Rapidito, le eché salsa roja. Y nada más te girar la salsa. Nada más te girar la salsa. Rapidito. Me cambió la voz. Me salió un poco de... De alergia, que es bueno, de la de ayer que tenía. Me limpia. ¿Ese era lo que te hacía falta? Sí, le echaste limón. Esta salió todo muy bien. Esta te dije que esta no tiene la... Mira, no tiene la puntita. Eso sale ese chorro. Un poco loco. Imagino que es para eso, porque la gente pasa trabajo. Es para que la gente pase el trabajo. Este, como quiera, si lo aprieta, sale un montón si lo aprieta. Mira, la camisa y todo. Como a ti, ¿quién va a casa que es viernes? Mira, la camisa. El teléfono. Mira, el otro teléfono, mira. Está lleno de salsa. Cayó en todos lados. Cayó en todos lados, pero en el taco. Me cayó por las manos, por todos lados. ¿Tienes que poner eso? No, ese video va. Se va ahora. Se va sin editar y sin nada. Se va a subir ahí y... Esto es del teléfono, no es de la cámara de nosotros normalmente. La salsa verde sabe bien brutal. ¿Verdad que sí? Un poquito de angie ahora. ¿Quién quiere que me vean pasando trabajo? Porque ya que no me van a ver a mí con la salsa verde por todos lados. Mira, nosotros íbamos a jugar billar, hermano. Pero hay que ir para casa rapidito. Perdí la camisa. ¿Y yo qué siglas que siempre me mancho? Sí, yo relajando y hablando de la... de cómo esa salsa pues sale como un chorro y salió. Y qué rico está esta, la salsa roja está picantita también, chévere. Esa sí que está bien picante. ¿Verdad que está más picante que es en otro sitio que comemos tacos? Yo le he hecho un poquitito. Yo le he hecho un poquitito. Ajá. Por eso yo escogí la verde. La verde tiene un buen sabor. Miren que comiendo tacos no hay regla. Eso es trata de que no se te caigaran. No hay regla. El limoncito me puede faltar para que le tumbe. Mira, si tú le pones te voy a decir un truco. Pues ayer te lo daban en una bolsita. En la bolsita que a veces te echan los limones y en esa misma... No, mentira. Te lo daban en un poquitito. En esa bolsita te echaban los demás. Pero si tú pedías poco te echaban... Ellos te daban la bandejita así y la... Y la bolsa llena de todo con las tortillas recién hechas, calientitas. El sitio se llenaba, ha hecho riquísimo. Ya a las 2 de la tarde por ahí ya no había nada. Ya no había nada. Esa es su especialidad. Es el último taco que tiene. Ahí me quedaba un taquito aquí. Voy a echar salsa roja porque la otra me molestó. Ya te he entusiasmado otra vez en puertas. No, pero la salsa roja... La salsa roja tiene... La salsa roja tiene el kick. Que la otra no tiene. Y eso es lo que necesito porque... Ayer cuando el avión estaba bajando... Se me destaparon los oídos. Se me salió la sinusitis. Y una alergia grave, grave. Me tomé una pastilla. No me hizo nada. Me fui a dormir, no me hizo nada. Me levanté. Me estuve grave, grave, grave. Eh... No es el COVID, ¿verdad? Aunque llegara a Florida. Es que yo soy... Yo padezco de sinusitis. Esos sinusitis me dan bien graves por la narizota esta. Que tengo. Mira el taquito. Es que no lo quiero mirar. Le echaste un montón, tonto, tonto, tonto. Sí, pero mira el mío. Tiene el caldito también. No, pero el mío también. No, tú no viste cuando le cayó eso. Si quieres, mira. El taquito, porque no lo vieron ahorita. Son doble tortillas. Pero esto es original. Hacho, mira todo lo que le da yo gusto. Me comí cuatro tacos. Y esto es que me como uno más. Y Angie le metió mano al último. Mérala. Dejado todo así. Está bueno. Desde ayer me pidió taco. Y ayer con mi alergia no pudimos ni celebrar el cumpleaños de ella. Bueno, no lo íbamos a celebrar como quiera hasta este fin de semana, pero... Se fue con la nena como quiera. Y... Yo me quedé en la casa. Descansando. Pero no pudimos comprar los taquitos. Que ya estaban dos años de ayer. Qué rico, están buenos. Mi gente, que no te falten. Donde sea que tú te pares. O sea, eres un bebé ahora mismo. Necesitas chop. Todo el tiempo. Sanitizer. Y usted, como los nenes chiquitos, que hay que estar limpiándolo porque tocas cualquier cosa y se hace mismo. Sin pena ninguna. Usted sin pena. Y si te lo tienes que pasar por la cara, te lo pasas también. Sí. Sí. Por la nariz. Si alguien te habló muy de cerca y tú sientes que te escupió, pásatela por la cara. Sí. Supongo para nada. Si te maquillaste no lo notas porque cuando te laves la cara, eso se te sale. Como a mí hoy. Mira, dicen que tienen un urachi, fire green chicken, pollo y costillas de sal, carbon flauta, menudo, platillo. Un platillo. Un platillo. Un platillo. Perfecto. Lo que es la gordita. Hacer desayuno también. Lo que es la gordita. Mira, me puso suave esto un poquito. El piquecito ese. Lo que es la gordita y los sopes, depende de donde lo hagan. Porque lo hemos pedido en uno de los sitios. Hacer de quicini es el mejor que los hay. Sí. Hemos pedido en unos sitios que no nos gustan. Como lo hacen. Hay otra gente que se va más tradicional. Y hay otra gente que se va más creativo. Y hacen otra cosa que no es ni un sope ni una gordita tampoco. ¿Verdad que sí? Que no ha pasado. Pero nada. Comimos. ¿Verdad la salsa todavía? Y la salsa roja la puedo devolver. O sea, que los antojos que quería. ¿Qué qué? Con placivistas antojos que tenía desde ayer. Estamos en el Old Country. Nos vemos mi gente. Hablamos. Acuérdate de seguirnos.